Para bailar la berlina Para bailar la berlina se necesita salero, una buena espantorrilla y un traje sin tobolero. Para bailar la berlina hay que tener alegría, ser calante con la dama y bailar en armonía. Para bailar la berlina se necesita salero, una buena espantorrilla y un traje sin tobolero. El baile de la berlina mi abuela me lo enseñó, a Sinalo baila ella y a Sinalo bailo yo. Para bailar la berlina se necesita salero, una buena espantorrilla y un traje sin tobolero. El baile de la berlina es un baile popular, lo baila la Candelaria y también San Sebastián. Para bailar la berlina se necesita salero, una buena espantorrilla y un traje sin tobolero. El baile de la berlina se necesita salero, una buena espantorrilla y un traje sin tobolero. El baile de la berlina se necesita salero, una buena espantorrilla y un traje sin tobolero. Su Ansiedad Su Ansiedad Su Ansiedad Música 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 Pero la fuerza no es la culpable Que tú por dentro me estés llorando Música 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 Y conmigo 21 Todos son como yo Me quedará sin ninguno Me quedará sin niños Quieres decir que yo te quiero Que todavía no sabes que yo te quiero Que todo tiene la palma Que todo tiene la palma Y dile a la palmerita Que se asomía la ventana Y su amor la solicita Panderos un y a la palma La que quiera ser mi novia Oh, tienes la culpa Tienes la culpa De la más larga condena De la más larga condena Quisiera ser nacionero Y con tu pelo dorado Va a aplicar una cadena De la más larga condena 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 No te quiero mi niña, que no te quiero Del color de tus ojos ya no me acuerdo Ya no me acuerdo niña, ya no me acuerdo No te quiero mi niña, que no te quiero No te quiero mi niña, que no te quiero No te quiero mi niña, que no te quiero Probablemente estoy pidiendo demasiado Siempre olvidaba que habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste No te quiero mi niña, que no te quiero No te quiero mi niña, que no te quiero No te quiero mi niña, que no te quiero No te quiero mi niña, que no te quiero mi niña, que no te quiero Que me pongan a mi lado El día que yo me muera, que me pongan Que me pongan a mi lado Una botella de vino y un timple Y un timple bien afinado Y un timple bien afinado Que me pongan Que me pongan a mi lado Tengo un tigre chiquito Que no tiene las cuerdas Si vas a San Antonio Ten cuidado y no me lo pierdas Mis siete islas canarias Hay quien dice que ocho son De pronto un día hay dos rayos Y tu acabar con tu vida Y tu ingresas a todos estos Cualquier botella de calla Ya pasaron varias semanas Hasta que a mi asemirá Quote que el ma De la un de los rayos Igual que si fueran nueve Las llevo en mi corazón Las llevo en mi corazón Hay quien dice que ocho son De tu casa a la mía no hay más que un paso Anda y dile a tu madre que no me caso Que no me caso niña, que no me caso De tu casa a la mía no hay más que un paso De tu casa a la mía no hay más que un paso De tu casa a la mía no hay más que un paso De tu casa a la mía no hay más que un paso De tu casa a la mía no hay más que un paso De tu casa a la mía no hay más que un paso